Epa. ¿Qué pasa, Coldo? ¿Cómo estás? Aupa allí. Aupa. Igual hoy te venía fatal quedar. No, no, no. De jugar a pelota vengo, hostia. Ah, ¿pelotas juegas? Domingos enteros se tiran del frontón. Bueno, eso cuando no hay manifa. Si no, mitad manifa, mitad frontón. Compagino deporte, ta independencia. ¿Qué quieres beber? Un pote. Poshimari, he hecho aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur. ¿Con uno del sur saliste? Sí, de Vitoria. Pero ojo, que pasé a la vez tenía sus ocho apellos vascos, como tiene que ser, ¿no? Hombre, ¿qué mínimo que ocho? Dieciséis, tenía mi abuelo. Anchón, también tiene muchos. Y muy largos, con Ks, muchas. ¿Y cuáles son, pues? ¿Qué más da eso ahorita? No, por saber si conozco a alguno, chiqui. Pues... Gabilondo, Urdangarín... Guizarreta-Riñano. Cuatro. Y luego ya por parte de Amá... y Gartiburu... Erenchur. Seis. ¿Qué pasa, se te han olvidado los demás o...? No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate. Qué figura. Y me he emocionado, eh, Barcatu. ¿Hotel? Coño. ¿Y Clemente? Clemente no es vasco, eh. ¿Qué no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chape. No es vasco ni pa' Dios. No es vasco. Qué disgusto que se van a llevar a la familia cuando se entere. Bueno, pero tu nieto sí que tendría ocho, ¿eh? Así que, ala, ¿vamos a cenar? Bueno, bueno. Pero este igual, como es Clemente, se pide paella o algo. ¿Eh, tú? Espera. ¿Pero qué es eso de Clemente? No me jodas. Yo qué sé, Guilla, pero si no me he echado a llorar de milagro. Deja de hacer la pelota con tanto abrazo y tanta hostia. ¿Para qué hagas un abrazo que no estás en Sevilla? Escúchame. ¿Pareco a ver chándal? A ver chale. Sí, ¿no? Céntrate. Vamos.